Señor Jesús Nunca me has abandonado Yo fue el que me aleje de ti Por eso sufrí y lloré Sin consuelo y sin amor Gran amargura La vida vaya en mi alma De pronto recapacité Me di cuenta de mi error Y con vergüenza regresé Pero al igual que al hijo pronto Se repitió la historia Tú me esperabas con amor Y corriste hacia mí Me abrazaste y me besaste Y no resistí tu dulce amor Derramé muchas lágrimas Tú de nuevo me arrumbró Y me propuse hacerte fiel Hasta el día de mi muerte Gran amargura Anidaba ya en mi alma De pronto recapacité Me di cuenta de mi error Y con vergüenza regresé Y con vergüenza regresé Pero al igual que al hijo pronto Se repitió la historia Tú me esperabas con vergüenza Tú me esperabas con amor Y corriste hacia mí Me abrazaste y me besaste Y no resistí tu dulce amor Derramé muchas lágrimas Derramé muchas lágrimas Tu luz de nuevo me arrumbró Y me propuse hacerte fiel Hasta el día de mi muerte Gracias Señor Por tu grande amor Jesús Pero al igual que al hijo pronto Pero al igual que al hijo pronto Se repitió la historia Tú me esperabas con amor Y corriste hacia mí Me abrazaste y me besaste Y no resistí tu dulce amor Derramé muchas lágrimas Derramé muchas lágrimas Tu luz de nuevo me arrumbró Y me propuse hacerte fiel Hasta el día de mi muerte La vida de la gente El calentador 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 Tu luz de nuevo me arrumbró Gracias.